El paraguayo Lauro Casal sigue aliado del gol, 10 tantos en la apertura y en el clausura lleva 3. Este sábado enfrentará al herediano, una de las defensivas más duras que hay en el fútbol de la máxima categoría según el guaraní. Siempre el complicado es los centrales heredias que siempre son fuertes, también la desaprisa y bueno, también siempre ha complicado los equipos tradicionales. Pero para una defensiva complicada hay que buscar soluciones y aprovechar los recursos que se tienen, en el caso de Casal, la altura. Estoy ganando en mi fuerte, que es la parte aérea, que es la característica de uno, entonces yo estoy sacando un poco provecho de eso y también obviamente todos los defensas son muy rápidos y también tengo que adaptarme a eso porque no soy tan rápido, tampoco soy lento, pero me estoy adaptando también. Una reedición de la gran final, en el escenario donde hace un mes el Pérez levantó su primera copa, anotarle a herediano la misión del paraguayo. Una cuenta pendiente en lo personal, pero la idea siempre va a ser tratar de ganar el partido porque sabemos que mañana ganando nosotros nos enfianzamos más la parte de arriba y bueno, eso es el objetivo, nos clasificar nuevamente para luego pelear el bicampeonato. Casal junto a Josué Michel son los máximos anotadores del campeón nacional. Casal junto a Josué Michel.